hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar en dos cosas primero vamos a hacer un abatimiento europeo de esta figura que es bastante sencillo y después vamos a acotar la misma pieza para poder obviamente producirla en un proceso serial entonces lo primero hay que ver las medidas tenemos igual va a ser nuestra vista principal en este caso esta va a ser nuestra vista principal la que estoy marcando aquí con la flecha o sea va a ser el alzado y la planta lo que vemos de acá arriba entonces vamos a hacerlo a producción significa lo voy a trazar con lápiz mina muy finamente después de eso voy a marcar con un lápiz y tinta que puede ser 05 08 1 incluso y después vamos a acotar para que esto lo podemos llevar a producción y se puedan reproducir entonces si yo lo trazo manualmente acá para ver de qué se trata mi vista de alzado sería un rectángulo así como el que estoy dibujando acá no es cierto que tiene 100 de una altura de 30 y tiene un cilindro el cilindro de una distancia del centro de aquí hacia acá de 70 entonces aquí tenemos 70 y tiene un diámetro voy a dibujar acá de 30 que otra medida está que bueno está el centro no es cierto entonces esta sería nuestro alzado alzado y nuestra planta sería algo así un rectángulo que tiene 68 acá bueno el 100 está ahí obviamente ahí tendríamos nuestro nuestro cilindro visto arriba y acá si yo hago una línea de eje aquí solamente a otro lado tendría 34 porque simétrica la pieza entonces todo esto que está aquí acabamos de dibujar tengo que traducirlo obviamente a un plano que se pueda entender entonces voy a dejar esto acá lo primero vamos a hacer un rectángulo de 100 por 30 y hay que ver si cabe la hoja yo estoy ocupando una hoja de oficio si usted tiene otro formato una 3 por ejemplo es mucho más grande y mejor también entonces voy a ver yo aquí tengo 100 si se fijan ahí tengo 100 tenemos después unos 30 y después tendríamos unos 40 tal vez lo puedo dibujar un poquito más abajo tengo que ver aquí que tenga 68 yo creo que por aquí podrían este punto que estoy dibujando tendría que ser ese vértice vamos a ver si funciona si tiro para abajo 68 queda por acá yo creo que podría ser un poquito más arriba por ahí entonces vamos a ocupar una regla de base aquí abajo vamos a ocupar por el pizel alto por ejemplo ahí esto me va a servir para tirar una línea de proyección no hay que hacerla bien marcada bien finito así como ahí de hecho este lápiz es un pilot de un pentel de un 0.3 o sea bastante fino entonces voy a prolongar esta línea después esta línea se tiene que borrar obviamente vamos a prolongar ahí muy finamente bueno después vamos a marcar el 100 y el 30 entonces me ubico acá y yo creo que sería bueno por ahí más o menos porque tiene 30 30 de alto tenemos 30 y después tenemos 40 entonces la podríamos dibujar un poquito más arriba por ahí entonces yo voy a lanzar una línea larga y esta línea que lancé ¿no es cierto? tiene que medir 100 milímetros entonces voy a marcar aquí 100 por ahí los 100 aquí tengo los 100 ¿no es cierto? y después tendría que ser 30 hacia arriba esa medida 30 y vamos a ver si lo puedo marcar con esto creo que sí ahí ahí está ¿no es cierto? acá marcamos 30 entonces ahí desde el triangulito que tengo marcamos 30 a ver y más 40 ahí lo doy entonces acá tenemos 30 ahí y simplemente tenemos que unir acá ambas marcas ¿no es cierto? ahí está entonces esto que ustedes ven acá es esta proyección esto que está acá ahora el cilindro ¿no es cierto? está a 70 milímetros de un borde acá a su centro como lo que dibujamos acá arriba ¿no es cierto? entonces marcamos acá 70 aquí yo tengo mi 70 ahí ahí tengo y tengo que obviamente no proyectar vamos a sacar una escuadra que tengo aquí me está molestando como acá así entonces me voy a ubicar en la línea de abajo y voy a lanzar una raya esa raya que lancé que apenas se nota es el centro del cilindro entonces tiene un diámetro esto tiene un diámetro ¿no es cierto? de 30 porque ahí obviamente tenemos el radio entonces vamos a marcar ¿no es cierto? 15 a un lado ahí 15 al otro lado ¿cierto? y hacemos lo mismo hacia arriba 15 ahí 15 acá y proyectan ahí proyectamos acá ahora la altura del cilindro es 40 ahí tenemos los 40 entonces ahí tengo los 40 como ubico ahí entonces esta figura que ustedes ven ya es la vista de alzado y lo que vamos a hacer voy a marcar la la figura con un tiralínea o rápido graph no sé aquí tengo este de este de 0.3 muy fino no me sirve creo que está por acá no es más grueso aquí tengo un 1 un 0.1 un 0.5 tenía un 0.8 por aquí un 0.2 un 0.5 bueno no tengo 0.8 aquí está el 0.8 lo voy a marcar con un 0.8 entonces no se guarda y no vamos a marcar la línea definitiva entonces hay que tener preocupación de no manchar el papel por ejemplo ahí yo siempre aquí lo importante es trazar todas las líneas paralelas en este caso las horizontales entonces ahí como se traza si yo si yo avanzo de izquierda a derecha puedo manchar el papel entonces yo tengo la precaución no es cierto de no es cierto derecha izquierda ahí 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 estaría la vista no es cierto de alzado ahora como esta línea no es cierto esta pieza y este cilindro en realidad está centrado a este cilindro hay que hacer una marca de eje que es una raya punto raya entonces yo lo voy a marcar con un 0.3 justo donde está la mitad que lo voy a construir entonces no se marca hasta abajo se marca más o menos hasta donde la altura del cilindro ejemplo raya punto raya punto raya punto raya ahí esa es la forma correcta entonces ahora vamos a hacer la planta no es cierto y la gracia de esto que no es que sea el tercer abatimiento del perfil porque yo colocando las cotas ya se puede entender cómo se construyó cómo ser las medidas exactas para construir entonces acá me ubico ahí de nuevo con el lápiz fino obviamente y más o menos dibujo acá sabiendo que tengo 68 entonces ahí está mi triángulo 68 está por acá si podría empezar por aquí entonces ahí no es cierto tiene esto mirado desde arriba de la planta 68 entonces acá de nuevo y estaríamos por acá abajo 68 ahí entonces ahí tengo la marca 68 a ver quiero verificar una cosa si está bien 68 lo ubico con mi regla ahí tengo la marca al final la escuadra proyecto ¿no es cierto? ¿no es cierto? y este rectángulo que apenas se ve ¿no es cierto? es la vista de arriba de esta área y tenemos el cilindro ¿no es cierto? el cilindro ya sabemos que está a 70 y está en la mitad entonces aquí yo tengo una línea ¿no es cierto? de proyección que la marqué anteriormente yo lo voy a marcar aquí y está obviamente a la mitad serían 34 entonces marco acá 34 ahí está y lo voy a marcar acá para asegurarme que la línea que es recta entonces uno de los dos puntitos que hice ahí bien tengo este cruce que está aquí que es la sería el cilindro visto arriba sería un círculo entonces voy a ocupar esta plantilla que a veces es bueno ocuparla porque te ayuda ¿no es cierto? a dibujar en sectores que son más complejos aunque lo podría dibujar con el compás aquí tengo el 30 ¿no es cierto? me ubico en el cuadrante entonces ahí se pueden ver que hay cuatro marcas ¿no es cierto? en las circunferencias que tienen que coincidir ¿no es cierto? con las que tracé y ahí una pasada solamente y después yo voy a marcar ¿no es cierto? por arriba ¿no es cierto? las paralelas tenemos eso ahí y acá abajo tenemos esta línea y de derecha a izquierda de acá igual y tenemos que marcar el eje de la circunferencia siempre cuando existan circunferencias obviamente vistas de arriba ¿no es cierto? se tienen que marcar el eje entonces se ubica acá con el lápiz el otro rayo al centro y hacemos esto ahora los programas paramétricos o por computar esto lo hace muy rápido es automático casi ahí está y acá tenemos que hacer lo siguiente como es una pieza simétrica tenemos que trazar un eje simétrico que sería la continuidad de la marca del eje de la circunferencia ahí está eso indica que la pieza es simétrica para ambos lados y bien ya está listo el trazado ¿qué es lo que tengo que hacer? voy a no voy a borrar todavía voy a trazar las cotas lo voy a hacer con un 0 0.3 entonces la primera cota que vamos a trazar sería esta esta que es el no es cierto los 100 milímetros que la podría colocar acá entonces yo me ubico ahí más o menos por ahí en esta distancia entonces acá hay dos formas yo podría dejar la cifra de cota al centro de la cota o arriba de la cota yo lo voy a dejar al centro entonces voy a hacer una línea que va a estar ahí ahí entonces ahora ahí y acá se pasa un poco ahí se tiene que pasar entonces aquí yo sé que son 100 milímetros y hacemos una flechita de cota muy finita ahí y acá después vamos a trazar el alto la cota del alto que son 30 entonces hacemos el mismo procedimiento por ejemplo ahí entonces ahí y acá obviamente esta distancia de las proyecciones de la cota tiene que ser igual y ojalá la misma distancia que está acá y la misma distancia del borde del dibujo acá o sea por ejemplo por ahí y yo también voy a dejar un espacio en medio ahí y acá y aquí una flechita y colocamos 30 en horizontal ¿no es cierto? y yo lo estoy colocando al centro de la cota entonces ahora tenemos voy a acotar ahora visto de arriba tendríamos que el 68 yo voy a llegar acá entonces ahí y acá abajo y ahí entonces de aquí 68 ahora muchas veces uno se equivoca hay que saber que la distancia yo podría acotar el 70 de este de este vértice acá o de aquí a acá que sería en este caso en el 130 da lo mismo yo voy a acotar el de acá y vamos a hacer ahí una flechita nuevamente y colocamos 70 aquí hay siempre hay una equivocación porque que acoto acoto el cilindro acá o acá si luego la norma ISO se da preferencia a la forma en este caso circular y nunca se acota la cota en los ejes o sea nunca se acota de forma vertical o horizontal siempre se acota en diagonal entonces yo voy a sacar la cota hacia afuera voy a hacer esto ahí y después acá entonces ustedes tienen que acotar ahí y acá y cuando estoy acotando sobre una circunferencia que ya sabemos que es un diámetro no tienen que colocar el símbolo de diámetro solamente tienen que colocar la cifra que en este caso es 30 30 porque se va a poner entendido que esta forma obviamente tiene un perímetro circular ¿qué otra cota falta? en este caso falta la altura de 40 obviamente va en esta en esta vista y acá yo la podría prolongar hacia acá o hacia acá da lo mismo en este caso la voy a tirar hacia la derecha ahí ahí y también voy a dejar un espacio en medio ahí y acá y marco la flechita de la cota y colocamos 40 entonces tenemos lo siguiente con esto ya se podría fabricar ahora ¿qué pasa? se puede dar una confusión aquí yo coloco 68 al tener esta línea de eje está indicando que la pieza está al medio yo no necesito colocar la cota de 34 no necesito ahora ¿cuándo se coloca? cuando es una cota de inspección o sea una cota que verifique esta media o sea yo podría colocarla la cota pero en este caso tendría que ser entre paréntesis la cota lo voy a hacer acá a modo de ejemplo ahí y acá y colocan no es cierto 34 no es necesario esta cota en realidad porque esto ya te indica que está simétrica ahora si quieren colocar algún dato anexo podrían colocar el material yo voy a hacer un ejemplo muy sencillo ahí una flechita entonces ustedes dan una información técnica aquí podría ser por ejemplo material ABS una pieza polimérica ABS por proceso de moldeo y con estas cotas que están acá no es cierto ya podría yo fabricar esta pieza tal cual o sea esto con esto ya podríamos ya lo producción y para terminar borramos todas las líneas de ayuda que quedaron que a veces una la hace muy gruesa y podría confundir al operario entonces es bueno eliminar todas esas líneas que están proyectadas que están de más que a veces como dije anteriormente podrían inducir a errores técnicos y suele pasar entonces estas líneas las borran no es cierto dejan bien limpio de ahí no es cierto el trabajo está concluido entonces por eso es necesario trabajar con un lápiz podría ser un HB no es cierto un H bien fino y después rematan con el lápiz tinta entonces ahí tendríamos listo el trabajo gracias por su atención nos vemos en la próxima gracias